Estoy acá porque, no sé, porque es horrible lo que nos hicieron, la verdad que nadie se esperaba esto y nos sorprendimos, digamos. Así que bueno, vamos a ver qué solución hay. Un día nos dijeron que estaba cerrado el colegio y vinieron, bueno, vino la, digamos, la directora y estaba cerrado. Nos cambiaron las cerraduras y todo y, o sea, como que hacía la nada y el dueño desapareció, así que no sabemos nada. Viene al guido hispano desde primer grado, el nene estaba por pasar a primer año y nos encontramos el 31 a la noche con que estaban vaciando el colegio. Así que decidimos convocarnos todos los papás para ver en qué situación están y qué es lo que está pasando. No tuvimos ninguna respuesta de las autoridades, lo único que se convocaron hoy a la mañana las maestras y están tratando de hablar en el ministerio para ver en qué situación van a estar los chicos. Pero ayer a la noche había un camión que estaba sacando toda la documentación de nuestros chicos y vaciando todo lo que quedaba del colegio y se pudo impedir con la comisaría 21 y con los padres que estaban en el momento acá. Vengo de Salita de 3. La verdad que es increíble lo que nos hicieron. Nos falta un año para terminar el colegio. Ya tenemos el bus egresados, el viaje egresados contratado, la matrícula pagada. Y el chabón desaparece de un día para el otro. Vienen a la noche a sacar las cosas para que no nos demos cuenta. Y en realidad estamos haciendo esto para que tome un poco más de importancia en otros lugares. Y si tenemos que cambiarnos de colegio, que es lo más probable, que nos tomen más fácilmente porque se va a conocer un poco lo que pasó acá. Mauricio Sánchez es el dueño del colegio que vino, nos dijo paguen la matrícula, no importa de qué forma. No nos dimos cuenta que nos lo hizo bastante fácil para pagar. Y de un día para el otro cerró el colegio, presentó quiebra. No sé, desapareció. Tengo dos hijos, uno está en primer grado y el otro en tercer grado. Nada más. Nos estafaron, no sabemos qué pasa. Se llevan los muebles, las cosas, y nadie nos responde, nadie dice nada. No hay ninguna autoridad, nadie que nos venga a decir qué pasa, nada más. Nosotros venimos al colegio ya hace 17 años, porque yo tengo una nena, una chica egresada que ya tiene 19. Desde el jardín, de salita de 3. Martín está con 17, ya por terminar, y estaba por terminar este año. Y bueno, ¿qué pasó? Que aparentemente hubo un vaciamiento del colegio. Lo programaron, estaba todo pensado, porque lo idearon para hacerlo justo un 31 de diciembre a la noche y un 1 de enero a la noche, así que qué podés pensar. El apoderado legal del colegio se llama Mauricio Sánchez. Nosotros hoy fuimos al Dijep, que es la dirección de colegios privados de Capital, hablamos con la directora. Y ahí la directora nos informó que había tenido una reunión con la abogada del apoderado del colegio, con las dos directoras, la señora Etel y la señora Alejandra, de secundaria y primaria respectivamente, y con toda la gente de la dirección del Dijep. Y bueno, ahí dice que el abogado ofreció dar toda la documentación de los chicos del colegio para que puedan tramitar los pases a otros colegios, que era lo que más nos interesaba, más allá de la estafa en sí, de los pagos de matrícula y otras cosas, que los chicos pudieran tener la posibilidad de ingresar a otros colegios. La mayor incertidumbre es qué va a pasar con la gente que trabaja en el guido, porque yo como mamá voy a terminar consiguiendo vacante y vamos a salir adelante y no hay problema. A mí me afecta, yo soy docente y a lo mejor por eso me afecta más dos cosas. Una es personal docente y no docente que ni siquiera cobró el sueldo de diciembre y que se quedan en la calle. Y la otra es, cómo puede ser que un colegio de 90 años lo agarra una mala persona y en dos años la destruye. Me parece que Dijep, que tantas cosas controla, tendría que controlar un poco este tipo de cosas. Esto no tendría que pasar.